Mar para Bolivia, Mar para Bolivia, decían. Claro, Nicolás Morales se apellida como Evo Morales. También se apellida como el facho de la tablada, Morales. ¿Para qué quiere Bolivia Mar? Ah, porque todos tienen mar. Todos tienen mar en coche, tienen mares hambrientos, tienen mar y charco de arena, y tienen mar y mar y mar. Todas las radios tienen mar. ¿Cómo demuestro la falsedad ideológica? Simple, ya lo demostré. Ah, por cierto, ¿se puede ser judío y musulmán al mismo tiempo? ¿Se puede ser judío europeo y musulmán árabe al mismo tiempo? ¿Qué cosa tan rara? ¿Cómo demuestro la falsedad ideológica? Bueno, ya la demostré.